Mañana será el turno de Águilas Doradas que enfrentará a Unión, Comercio y Santa Fe que recibirá acá en Bogotá al Melgar de Perú. Sinomar Pérez que fue intervenido quirúrgicamente esta tarde, el plantel cardenal está listo para lo que será el duelo de vuelta ante Liga de Loja en el Estadio El Campín mañana a partir de las 7 de la noche. Creo que tenemos argumentos para nuestra casa rematar de buena manera y sacar la diferencia. Con la confianza de tener todo como para cerrar la llave en casa, saldrán Los Leones al Colosio de la 57 en busca de un equipo ecuatoriano que intentará sorprender en Bogotá. Tienen una defensa que es lenta, allá nos jugaron siempre al pelotazo, porque no tenían de otra, pero nosotros sabemos que acá en nuestro estadio con nuestra gente se les va a hacer muy complicado a ellos y bueno, esperemos que con la ayuda y la bendición de ellos consigamos la clasificación. Es un equipo que aprieta, si bien por ahí no son tal vez muy organizados, creo que es un equipo que aprieta, que siempre quiere presionar, entonces creo que eso es de tener cuidado. A excepción de Omar Pérez y Dairon Mosquera que no estarán por lesión, Gerardo Peluso podrá contar con todo el plantel que buscará seguir en el camino que los continúe manteniendo vivos en la Copa Sudamericana.